5.000 víctimas de Medellín recibieron hoy la indemnización que el gobierno nacional entregó a los afectados por el conflicto armado. En su mayoría los indemnizados hoy son víctimas de homicidios de sus familiares y de ataques terroristas. La magnitud del evento que llenó el coliseo de la UPB puso de presente el tamaño de la violencia en la ciudad que busca ser la primera urbe en ser reparada colectivamente. Filas de víctimas son el principal argumento para que Medellín reclame su reconocimiento como víctima colectiva. Sería la primera ciudad del país con esa condición. Medellín va a ser sujeto de reparación colectiva, es un excelente anuncio. Al hacer esa reparación colectiva en Medellín hay un reconocimiento de que Medellín fue uno de los territorios en el país que más daño sufrió por cuenta del conflicto armado de este país. El reconocimiento de la ciudad como víctima colectiva implicaría procesos de reparación económica, social y de memoria. En algunos casos lo son sindicatos, organizaciones que fueron profundamente afectadas y nuestra propuesta es que la reparación colectiva sea hacia el municipio de Medellín en general por la gran afectación que ha tenido la ciudad. Procesos más profundos que las reparaciones individuales entregadas hoy a 5.000 víctimas que son la cara multiforme de la violencia que vivió la ciudad. La mayoría son víctimas de otras graves violaciones a los derechos humanos como por ejemplo víctimas de homicidio, desaparición forzada, delitos sexuales, etcétera. Las indemnizaciones se entregarán todo el día en una feria de servicios que les da herramientas a las víctimas para que inviertan bien el dinero de la reparación.